En a su salud, la diabetes mellitus, una enfermedad crónica que afecta a un alto porcentaje de la población en México. Y una de sus complicaciones es el pie diabético. El 80% de las amputaciones mayores de miembros inferiores se realiza en pacientes diabéticos, ya que la población diabética padece de problemas cardiovasculares, derivados de una aterosclerosis acelerada y de problemas metabólicos. En el estudio de los especialistas, el Dr. Luis Fernando Castillejos, angiólogo, cirujano vascular y torácico, nos platica los factores de riesgo y tratamiento del pie diabético. Además, entérese. Las cataratas en los ojos, una afección que se produce en el cristalino, la lenta natural en el interior del ojo que permite enfocar los objetos próximos y lejanos. El cristalino de manera natural y debido al envejecimiento, se vuelve opaco y pierde su transparencia. Las imágenes se ven nubladas y a medida que progresa, perdemos agudeza visual. Hoy, el Dr. Humberto Ruiz García, oftalmólogo de Clínica Santa Lucía, nos platica el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues es martes después de las 17 horas 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias para acompañarnos. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores y le invita, como todos los martes, muy cordialmente para que se quede a disfrutar de este espacio médico. Participe, por supuesto, enriquezca con sus comentarios, con sus preguntas a los temas. Pregunte, pregunta todo lo que se quiera a los especialistas. Enseguida estará apareciendo por aquí en nuestro WhatsApp para que usted interactúe. Triple tres seis sesenta y dos veintidós veintinueve. Escríbanos, si así lo desea, también a través de nuestras redes sociales para quienes nos están siguiendo de forma simultánea a través de FaceLife. También muchísimas gracias y puede usted participar. Bienvenidos, pues, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a su salud, el programa de los especialistas. Vascular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, hoy vamos a iniciar este programa platicando con los especialistas en toda la función vascular de Vascular Health. Está con nosotros ya el especialista, el doctor Luis Fernando Castillejos, angiólogo cirujano vascular y torácico para platicar de lo que es una afección muy común en nuestra sociedad mexicana como es el pie diabético, una enfermedad que inicia como enfermedad arterial periférica y o va a impactar como pie diabético. Todo esto conoceremos el día de hoy, así es que conozca qué es lo que usted debe hacer si está iniciando con una enfermedad de este tipo, enfermedad arterial periférica, el pie diabético, qué hacer, cómo se diagnostica, cuáles son los tratamientos, todo esto conoceremos esta tarde aquí en A su Salud con el doctor Castillejos. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Joel por la invitación. Platiquemos de esta condición, el pie diabético, obviamente lo origina la enfermedad de la diabetes, pero cómo se desarrolla, cómo se manifiesta, cómo se presenta, doctor. Muy bien, ya habíamos comentado pues que la diabetes es una enfermedad metabólica que afecta las arterias. En sí, un concepto claro de lo que es el pie diabético es la disminución progresiva de forma crónica de la circulación de la sangre hacia los pies. Eso provoca alguna serie de signos y de síntomas que ocasionan molestias. En algunas ocasiones no ocasionan molestias, pero en sí el pie diabético es una infección, una ulceración o destrucción de los tejidos propios del pie. De las principales afecciones de la diabetes, doctor, es decir, las complicaciones directas de lo que es diabetes. Sí, un tratamiento de la diabetes que sea no adecuado, un trastorno metabólico que sea de difícil control, siempre ocasiona enfermedad arterial. La causa por la cual desarrolla la diabetes, algunos síntomas en algunas partes del cuerpo es por la disminución del flujo sanguíneo. Y eso es la causa por la cual tienen esas enfermedades o afectaciones. ¿Y el flujo qué es lo que condiciona el flujo, doctor? ¿La capa de aterosclerosis que va cerrando la arteria, eso es lo que disminuye la presión o qué condición lo... Es correcto, es como una tubería que por dentro va cerrándose como un zarro de una tubería, por así decirle. Se trata de una disminución progresiva en la cual el paciente a veces no puede percibir los síntomas. Incluso puede pensar que es normal el adelgazamiento de sus pies, de sus piernas, la pérdida de vello o síntomas como el sentir dolor o frialdad de sus pies. Todos esos síntomas van relacionados directamente al grado de oclusión de las arterias y depende del tiempo de evolución de la diabetes. Entonces, ¿cómo se manifiestan los síntomas, doctor? ¿Cómo empieza el desarrollo de la enfermedad? Definitivamente uno de los principales problemas que hemos detectado en el inicio de la enfermedad es que empiezan a disminuir las sensaciones en el pie. La sensibilidad está afectada. Disminuye mucho la sensibilidad a detectar ya sea algunas piedras o algunas piquetes o sensaciones que puedan provocar dolor en el pie. Eso puede provocar lesiones en el pie, inclusive sin darnos cuenta durante todo el día. Por ejemplo, utilizar un calzado apretado no sentiríamos lo apretado, sentiríamos nada más una ligera molestia y al final del día es cuando nos damos cuenta que ocasionamos una lesión importante. En una persona que no tiene complicación neurológica, que es la neuropatía diabética, que es la afección de los nervios por la falta de circulación, es lo que disfraza mucho los síntomas de la enfermedad. Sí, al no tener sensibilidad, ¿verdad? Así es, no tiene sensibilidad, empieza el paciente con otros cambios que sí son notorios, por ejemplo, la piel reseca, el pie muy adelgazado, el hecho de caminar menos distancia y que sea un poco menos intenso la caminata. Muchas personas piensan que por propio de la edad o pueden tener disminución en la actividad física o de la fuerza muscular de las piernas y realmente se debe a una disminución progresiva de la circulación. Otro de los síntomas que puede estar relacionado directamente con la diabetes, con el pie diabético, es la aparición de uñas frágiles o hongos en las uñas, ulceración con mucha facilidad, aparición de lesiones negras o lunares negros en la punta de los dedos, son algunos de los síntomas más comunes. Que obviamente lo que hace es exponer al paciente en infecciones, pues muy susceptible, vamos, a cualquier infección. Sí, definitivamente las lesiones negruzcas y el adelgazamiento de la piel se debe a la falta de circulación. Esos lunares de ese color significan que la piel ya se destruyó en esa zona. Cuando se destruye en esa zona significa que puede ser un sitio de entrada para bacterias, ya sea del calcetín, del piso, del baño, del piso que estamos pisando al momento de caminar y es donde vienen algunas condiciones como el mal perforante plantar, que es como una especie de úlcera en la planta del pie y es porque se adelgaza la planta del pie y tiene más contacto el hueso directamente con el piso. Se ulcera el pie y empieza a abrirse una lesión. Y esto generalmente, bueno, vienen por descuidos, ¿no, doctor? Se pierde pues la atención en el padecimiento, se ignora porque llega la enfermedad y pasa desapercibido para el paciente, no es consciente, incluso ignora que tiene la enfermedad, ¿cierto? Sí, lo ignora. Debemos de pensar que en una persona diabética de más de cinco años de evolución, que es cuando empiezan los primeros síntomas de neuropatía diabética, debemos tener conciencia de que nuestra sensibilidad está afectada y el hecho de que aparezca cualquier lesión en los dedos no es normal. Significa que tiene una disminución en su circulación y hay que atenderlo inmediatamente. ¿Quiere decir que índice brazo-tobillo o índice tobillo-brazo, doctor, que es este diagnóstico para monitorear el flujo sanguíneo, tanto en los brazos como en tobillo, ¿es detectable inmediatamente cuando ya hay un problema de pie diabético? Sí, hasta los pacientes se dan cuenta del estudio. Es colocar el ultrasonido doppel directamente en el flujo de la arteria, y se escucha un sonido natural del flujo de la arteria. Lo comparamos con una arteria de un brazo, y esa diferencia que existe entre la llegada de sangre del pie y el brazo es lo que nos representa si tiene o no disminución de la circulación de su pierna. Inmediatamente nos damos cuenta si ya tiene algún problema. O sea, la referencia va a ser la presión del brazo. ¿Dónde es superior, doctor? Supongamos que tenemos una presión de 120-80, que es lo normal, 120. Al momento de hacer el estudio, notaríamos o escucharíamos el sonido a partir de los 120 cuando ponemos el ultrasonido en la arteria del pie. Y de igual forma tiene que escucharse a partir del 120 en el brazo, porque esa es la presión del cuerpo. Cuando vemos que en el brazo sale de 120, por ejemplo, y en el pie sale de 100 o sale de 80, significa que la presión con la que llega la sangre es menor. Y esa diferencia de presión nos da una orientación de qué tan tapado pudieran tener sus arterias. Es un estudio indirecto, pero sí nos meten una clasificación en la cual nos da algunas medidas para solicitar estudios más complementarios como un ultrasonido de imagen o mandar a hacer una angiotomografía o a una angiorresonancia, que son imágenes en las cuales se pueden observar completamente las arterias. Pues eso ya son estudios más específicos, ¿no, doctor? Para estudiar, ¿cómo se llama el estudio, dice? Angiorresonancia o angiotomografía. Angiotomografía. Entonces, esto ya se indica en qué etapa, doctor. Cuando notamos que un índice tobillo-brazo baja de la mitad del flujo normal del brazo, por así decirlo. Si encontramos que tiene 80 en el pie y 120 en el brazo, pues esa diferencia, supongamos que nos da 0.8, eso ya es indicativo de mandar a solicitar un estudio de este tipo porque seguramente ya tiene mucho daño arterial, ya tiene muchas zonas ocluidas y eso pues condiciona a que pueda perder la extremidad. El especialista indicado, obviamente usted, angiólogo, para ofrecer los tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos? Sabemos que son distintas etapas en las que se va desarrollando la enfermedad. ¿Cuáles serían estos tratamientos de atención, doctor? Dependiendo de la etapa y de lo tapado que encontremos la circulación. Pero definitivamente, si hacemos una exploración física completa y un ultrasonido doble al momento de la consulta inicial y no presenta mayores problemas, podemos dar medicamentos. Cambios en la vida diaria, por ejemplo, hacer más ejercicio, bajar de peso si es que contamos con sobrepeso y dar algunos medicamentos para mejorar la circulación, tratar de disminuir ese sarro que se encuentra dentro de las arterias. Si vemos que es ya muy tapado o medianamente tapado, podríamos indicar un procedimiento quirúrgico que es de mínima invasión. Es aquel procedimiento en el cual podemos introducir dentro de la arteria una especie de catéter que va dilatando el momento que nosotros los vamos accionando con la finalidad de restaurar la circulación hacia el pie. Ya si vemos que es una enfermedad muy oclusiva, que son segmentos muy largos, pues indica una cirugía, un bypass o una revascularización, pero todo depende del tipo de extinción de daño que tengan sus arterias. O sea, usted con el procedimiento lo que hace es estrechar la arteria, doctor, no expandirla. Al contrario. Porque hay obstrucción. Hay obstrucción y lo que debemos de hacer es dilatarlo para mejorar la llegada de sangre. Es como una tubería, perdón por el ejemplo, como una tubería que va hacia el baño y que vemos que el chorro sale muy disminuido. Lo que hay que hacer es destapar la tubería para que llegue otra vez esa cantidad suficiente. Muy bien, doctor. Entonces, estos son los tratamientos, tratamientos, pues, lo más actual, ¿no, doctor? Sí, es lo más moderno. Lo más moderno realmente es cirugía de mínima invasión, son angioplastías. La angioplastía es el procedimiento por el cual nosotros dilatamos o abrimos nuevamente la circulación previamente tapada por la enfermedad. La pregunta es, ¿se ponen estén, se colocan globos? ¿Qué es lo que se usa para desobstruir las arterias? Se usa el balón de angioplastía, es una especie de catéter. Imaginemos que es como un popote muy fino y en la punta cuenta con un balón longitudinal que se infla a lo largo del tamaño de la arteria que se encuentra ocluida. Y esto es lo que hace que se abra. Durante el procedimiento quirúrgico se utiliza un par de minutos cada segmento arterial, dependiendo del daño que exista. Los esténs normalmente no se utilizan en las piernas. Muy bien, doctor. Gracias a don Manuel Gutiérrez. Se visita el programa, un paciente diabético, ¿en cuánto tiempo desarrollará pie diabético? Le pregunta. Depende mucho de la actividad física y de los cuidados metabólicos que tenga. Pero la literatura mundial dice que a partir de los 5 años empiezan con los primeros síntomas. ¿A partir de los 5 años? 5 años con la diabetes médica, eso es correcto. Obviamente el ultrasonido o el estudio de diagnóstico es ¿cuánto tiempo antes? El ultrasonido puede hacerse a partir de los 2, 3 años de diabético, pero bien especificado es a los 5 años. A los 5 años. ¿Y con qué frecuencia se debe hacer? Cada 6 meses se debe hacer una revisión semestral. Es doble, es doble revisión por año y se hace siempre un ultrasonido. ¿Y se puede, cómo se dice, revertir el problema en el inicio del pie diabético? Sí, claro. Los medicamentos están encaminados a disminuir hasta un 20% de la enfermedad ya establecida. Supongamos que alguien tiene una oclusión de un 15%, un 10%, todavía no va a presentar síntomas, pero ya sabemos que tiene una enfermedad aterosclerótica por la enfermedad de la diabetes. En ese momento pedimos exámenes de laboratorio y algunos otros estudios en los cuales nos indican qué tan dañado está o qué tanto daño se está produciendo en el momento del estudio. Y dependiendo de eso se dejan los medicamentos que le corresponden al paciente para disminuir y frenar la progresión de la oclusión de la arteria. ¿Y hay salvamento actualmente, bueno, para el pie diabético, doctor, en el extremo, ya en desarrollo avanzado de la enfermedad? Hay muchas personas y muchos médicos que hablan de salvamento de extremidad, pero hay una realidad que la causa más importante de pérdida de una extremidad se debe a una infección en el hueso. Eso se llama osteomelitis. Cuando existe una infección en el hueso es casi nulo la probabilidad de que ese hueso vuelva a su normalidad. Casi siempre quedan infectados, queda un paciente con un proceso muy largo de curación, de curación vamos llamándole, ¿por qué? Porque nunca va a dejar de existir esa infección en el hueso. O sea, va a ser paliativo únicamente. Va a ser paliativo, exactamente. Yo lo que recomiendo es que no lleguen al grado extremo en el que presenten úlceras muy grandes o que pueda ya ser visible el hueso porque es cuando existe la exposición al medio ambiente y es cuando adquieren enfermedades en el hueso, la infección, la osteomelitis y eso sí contraindica completamente la revascularización. Obviamente ya es la complicación del pie diabético, ¿no, doctor? Sí, es la máxima complicación. La máxima complicación, exacto. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una cirugía? Y obviamente del procedimiento que está hablando usted como última generación. La angioplastía con balón tiene un tiempo de recuperación de 48 horas. Se realiza el procedimiento y se deja en vigilancia al paciente 24 horas. Supongamos, lo operamos a las 8 de la mañana, al día siguiente a las 8 de la mañana cumple las 24 horas. El paciente podría irse del hospital al día siguiente por la tarde. ¿Con su propio pie? Por su propio pie, es decir, puede caminar. Claro, no hay incisiones. Realmente se realiza una punción que es una incisión como de un milímetro o dos y por ahí se introducen todos los instrumentos para abrir nuevamente la arteria. Intervencionismo, doctor. Es intervencionismo, así es. Bueno, no hay lesiones de rápida recuperación. El paciente, ¿en cuánto tiempo vienen estos efectos, doctor, de revascularización y la función recuperatoria? Son casi inmediatos. El paciente nota una sensibilidad mayor a las 24 horas. Nota que la pierna ya aumentó de tamaño, que está más calientita, que ya no tiene el dolor. Si es que ya tiene dolor, la disminución de la sensibilidad empieza a desaparecer. Y estamos hablando de un proceso de recuperación máxima de tres meses. Eso no significa que va a estar tres meses acostado o tres meses bajo algún tratamiento especial. No, es simplemente el tiempo que va a obtener esos beneficios de la cirugía. Va a notar que puede caminar más, va a notar que duelen menos las piernas, que ya empieza a salir nuevo vello, que agarra la piel una coloración y otra vez la textura normal. Muy bien, doctor. Si la indicación por el especialista o si la indicación médica es amputación, ¿hay esperanzas con los tratamientos que usted tiene como última opción para ver si puede rescatar? Sí, de hecho, depende de la extensión. Si existe una osteomelitis y es, por ejemplo, un dedo o si es una parte del pie, podríamos eliminar esa parte infectada y reconstruir el pie. Y podríamos, a eso se le llama salvamiento de la extremidad, lo que mucha gente dice. Sí existen tratamientos para salvar una extremidad. Todo depende del grado de extensión y qué tipo de infección tenga sobre añadida. Muy bien, entonces, sí hay esperanzas para quienes nos están viendo en este momento y ya están, pues, con la indicación de una amputación, pues, que tomen esta otra alternativa, ¿no, doctor? Digo, queremos, obviamente, salvar nuestra pierna o nuestro pie en este caso y buscando estas opciones puede ser, pues, algo esperanzador, ¿no? De hecho, muchos de los pacientes que se les indica una amputación, hay un estudio que dice que solamente el 20% lo necesitaba. Hay muchos estudios que hacen falta de realizar antes de realizar una amputación. Por ejemplo, la angiorresonancia o la angiotomografía. El observar qué tan tapado están las arterias, eso ayuda en saber si realmente esa extremidad puede salvarse o no. Muy bien, doctor Luis Fernando Castillejos Molina, angiólogo, cirujano vascular y torácico aquí en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, director médico de Vascular Health para toda la República Mexicana en donde llega en este momento el programa Su Salud, nos están viendo y usted necesita un tratamiento y un especialista, bueno, aquí está el doctor Fernando Castillejos, especialista en angiología y cirugía vascular, para que le dé su opinión en relación a, pues, su padecimiento, su enfermedad arterial, ¿verdad, doctor? Es correcto, Jalisco. Pues le agradezco. ¿Algo más que quiera agregar para todo aquel que está en este momento, pues, atravesando por esta enfermedad crónico-degenerativa? Pues, mi recomendación es que si ya tienen diabetes y no han sido muy adecuados en su tratamiento, hagan una revisión, es mejor prevenir que llegar a una complicación muy severa y definitivamente no es nada comparado el costo-beneficio de un tratamiento inicial o de una prevención a tratar de rehabilitar a un paciente con una infección ya crónica, con una lesión muy avanzada. Pues, invitamos al público para que atienda su padecimiento, atienda el inicio de la enfermedad arterial periférica, ahí inicia, ¿no?, en la enfermedad arterial periférica, para que no impacte, por supuesto, en pie diabético o en brazo también. También se puede desarrollar la enfermedad, doctor, en brazo, es muy poco común, ¿no? Puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, puede desarrollarse en las carótidas, en la circulación que va hacia la cabeza, puede desarrollarse en los brazos, en los brazos casi no da síntomas porque los brazos tienen muy poca capacidad muscular comparada con las piernas, normalmente no duelen tanto, pero sí, algunos pacientes ya de muy larga evolución tienden a tener las manos muy frías, dolorosas, con los dedos morados y es cuando ya tienen una enfermedad avanzada. También, enfermedad arterial periférica y también, por supuesto, hay tratamiento para atenderlo. Exactamente, así como se realiza el tratamiento de abrir las arterias de las piernas, también se puede realizar en los brazos. Muy bien, doctor, doctor Luis Fernando Castillejos, aquí vemos su número telefónico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, LADA 33 15 62 65 30. Llame usted o a un correo electrónico, doctor, perdón, en una página en la cual puedan visitarlo. www.vascularhealth.com.mx Correcto, entonces la misma página, vascularhealth.com.mx y aquí vemos el correo electrónico del doctor Castillejos-luis arroba hotmail.com Doctor, muchísimas gracias por su visita. Muy amables. Vascular Health Especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea Vamos a ir a instantáneas médicas Instantáneas médicas Información médica de actualidad al instante Aprueba la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión promover la definición de fibrosis pulmonar idiopática como enfermedad que genera gastos catastróficos La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónico-progresiva, incapacitante e incurable que afecta las vías respiratorias Se caracteriza por un proceso anormal y desconocido de cicatrización del tejido del pulmón lo que provoca disminución gradual e irreversible de la función pulmonar causando dificultad para respirar, tos persistente, crepitaciones, sonido tipo velcro, dolor torácico, acropaquía, deformación de la punta de los dedos de las manos en forma de palillos de tambor, fatiga y pérdida de peso En México esta condición de salud tiene una incidencia anual estimada de 15 a 43 personas mayores de 50 años de edad por cada 100 mil habitantes siendo los varones los más vulnerables entre otros aquellos con antecedentes heredofamiliares o que se han expuesto a factores de riesgo como polvo de metales, maderas y sustancias químicas o las personas que fuman La fibrosis pulmonar idiopática es un problema complejo que no solo afecta la salud de quien la sufre sino también conlleva consecuencias económicas, psicológicas, sociales y familiares Si bien esta no presenta una alta prevalencia, el 50% de los casos fallece de 2 a 3 años después del diagnóstico debido a una detección tardía y sobre todo a la falta de acceso a un tratamiento adecuado pues la terapia actual puede llegar a tener un costo hasta de 900 mil pesos lo que significa que únicamente el 0.3% de los hogares podría hacer frente a la enfermedad El panorama para muchos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y sus familias podrían ser diferentes a partir de ahora ya que el Senado de la República aprobó recientemente un punto de acuerdo para analizar el padecimiento como una enfermedad que genera gastos catastróficos a fin de fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios y medicamentos en todas las instituciones de salud que atienden a las personas que viven con esta grave enfermedad A su salud, el programa de los especialistas le mantiene informado de las investigaciones, protocolos, tecnología y tratamientos médicos para que usted esté actualizado Para más información visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage A su salud oficial A su salud, un paso adelante para que usted esté bien informado Bueno, las cataratas en los ojos es una afección del cristalino y el cristalino es lo que nos permite enfocar de cerca o de lejos los objetos Para esto se requieren procedimientos muy específicos para tratar el problema de lo que es la catarata Enseguida vamos a ver al doctor Humberto Ruiz García Él es cirujano oftalmólogo con su especialidad en retina Es retinólogo y bueno, nos habla de lo que es cirugías 3D Lo más avanzado para ciertos procedimientos visuales en Clínica Santa Lucia Aquí está, es la entrevista con el doctor Humberto Ruiz La realizamos esta entrevista hace aproximadamente un mes Y bueno, nos hablaba de la avanzada, lo último pues en procedimientos 3D Son procedimientos en cirugía obviamente en 3D Que es lo último y aquí lo vamos a ver en esta cápsula Clínica Santa Lucía 27 años de seguir innovando Tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica Especialistas en problemas de los ojos y la visión Clínica Santa Lucía La primera del occidente del país Otorgando atención integral a los problemas de la visión Vamos al doctor Humberto Ruiz García Muy bien, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio Y muy contentos de estar aquí compartiéndoles pues lo que es El avance en la tecnología para la cirugía de los ojos Les platicamos que adquirimos un equipo que Nos permite hacer lo que nosotros llamamos como cirugía en 3D O una cirugía que se llama inmersiva Siempre en cirugía, en cualquier tipo de cirugía Buscamos que el cirujano tenga la mejor calidad de imágenes Obviamente con la finalidad de que pueda identificar los tejidos Ustedes saben que en cirugía todo tiene que ser muy minucioso Especialmente en la cirugía de los ojos En la cual cualquier mínimo error que cometamos Puede repercutir de manera negativa en el resultado final Y de la misma manera mientras tengamos mejores equipos Y mejores herramientas para ver las microscópicas estructuras del ojo Podremos hacer una cirugía que sea más confiable Más efectiva y con mayores tasas de éxito Entonces 3D es tecnología Alcon Ingenuity le llaman ¿Qué es lo más moderno? Es lo último Es lo último en tecnología para cirugía Para visualizar, digamos, este instrumento Para lo que nos sirve es para ver mejor las estructuras del ojo Entonces es un sistema de cámaras Que se proyecta una imagen O la imagen se puede ver en una pantalla de super alta definición Estamos hablando de una pantalla de 60 pulgadas Que proyecta la imagen de todo el ojo Entonces la cantidad de magnificación Y la calidad de la imagen es excelente Y de tal manera que, bueno Todos los que participamos en la cirugía Estamos viendo la misma imagen Esto nos sirve para muchas cosas Digamos, todo el equipo que participa en una cirugía Se entera de lo que está sucediendo Muchas veces operamos con cirujanos que están entrenando Entonces también nos sirve para enseñar a otros médicos en formación A enseñar cómo hacemos nosotros las cosas Para que esto en un momento dado Lo lleven a la práctica de sus pacientes Esta tecnología tiene muchas virtudes Y realmente es una situación que nos enorgullece Y que nos permite tener la confianza De que seguimos ofreciéndole a nuestros pacientes La mejor calidad de atención Qué interesante, ¿no? Entonces, en procedimientos ¿En qué tipo de alteraciones visuales, doctor? Entonces, todas las cirugías que antes realizábamos Con un microscopio análogo, por así decirlo Lo hacemos con tecnología digital Estoy hablando de cirugía de catarata Estoy hablando de cirugía de retina En todas sus diferentes técnicas de cirugía de retina Estoy hablando de cirugía para, por ejemplo, para tratar algunas enfermedades como el glaucoma Se resume en seguridad, ¿no? O sea, hay mayor seguridad Claro Mejor o menos invasión al paciente Y la recuperación, por lo tanto, pues es mejor, ¿no? Claro, sí Mientras una cirugía sea más depurada Y el cirujano tenga mejor calidad de imagen Tomará mejores decisiones Será más ágil Y en un momento dado La cirugía tendrá una menor tasa de complicaciones ¿Y el procedimiento, doctor? ¿Lo hacen y todos usan lentes o lentes especial para poder ver en tres dimensión? Sí, como lo vimos en alguno de los videos que están en... Que se están proyectando Lo que estamos viendo es Así como va uno al cine y alcanza y puede ver Se ponen sus lentes para ver las películas en tercera dimensión La sensación es la misma Nada más que estamos haciendo cirugía de ojos en vivo Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones Tanto quien nos asiste Como la anestesióloga o las enfermeras Pues no ven lo que está sucediendo Y muchas veces las decisiones y las necesidades de cada cirugía van cambiando Y conforme mejora la visualización Pues se van enterando de qué está sucediendo Y obviamente el cirujano Por la posición en la que opera Se encuentra más cómodo Un cirujano que opera en una situación de comunidad, de ergonomía O sea, que la posición sea muy cómoda para el cirujano Pues va a poder hacer una cirugía de manera más cómoda Y no estar tenso durante la cirugía O sea, tiene muchas virtudes este tipo de abordaje Y bueno, pues estamos, como te mencionaba Pues contentos de ofrecerle esta tecnología A nuestros pacientes que operamos En el caso, por ejemplo, de la catarata, doctor Se realiza entonces el procedimiento Bajo esta... Porque es la visión, ¿no? En donde ustedes... Vamos, la mejora que esto ofrece, ¿no? Así es Así es, entonces Esta tecnología para cirugía de catarata en particular Bueno, la catarata es una opacidad del cristalino Entonces, mientras mejor tengamos una imagen O una visualización que sea más clara Pues el cirujano está viendo todo lo que está sucediendo ¿No? La cirugía se hace de manera muy rápida Entre 8 y 12 minutos dura una cirugía de catarata actualmente Entonces, muchas cosas pueden suceder Y el cirujano tiene que estar inmerso en la cirugía De tal manera que, bueno, pues esto nos ayuda mucho ¿Qué le voy a decir, doctor? Y entiendo también que el paciente tiene mayor beneficio con este equipo Al estar menos expuesto a la luz durante el procedimiento Exactamente, Joel Entonces, en la era digital podemos utilizar, digamos, el ojo Como ustedes lo saben, pues procesa la luz del exterior Y la convierte en imágenes que nuestro cerebro interpreta como la sensación de ver Y se sabe bien que cuando operamos al ojo Tenemos que iluminarlo muy bien precisamente para verlo Pero con esta cámara es más sensible que los microscopios convencionales De tal manera que podemos disminuir la exposición del ojo a la luz Que se necesita para ver bien la cirugía Y eso disminuir la toxicidad o el daño que pudiera hacer esta radiación De la, digamos, esta emisión de luz proyectada en el ojo Que son las virtudes de este aparato Le pregunta el ingeniero Carlos Loera Carlos Loera, sí Dice, todos son candidatos a este procedimiento ¿Aumentan los costos al operarse con este aparato? Entonces, bueno, los pacientes todos son candidatos a operarse con esto La situación de los costos, la clínica maneja costos que nosotros consideramos que son justos Sabemos que la tecnología es cara Y en general lo hemos planteado para que nosotros cuando reinvertimos en un equipo Ya lo integramos a los costos O sea, esto no hace que suba el costo de una cirugía en particular Solamente es algo que ya nosotros planificamos, ¿no? Renovar nuestras tecnologías Doctor, quiere decir que ya los procedimientos que se realizan de aquí en adelante En clínicas de Santa Lucia Ustedes que están siempre a la vanguarda ¿Serán siempre con esta tecnología 3D? En lo personal, sí Yo en mis cirugías ya todas son con 3D Entonces, sí Obviamente en nuestra clínica es un equipo de cirujanos Y hay preferencias Pero tratamos de que todos nos vayamos incorporando la tecnología más moderna Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público Además de que hay equipo de tecnología avanzada también en diagnósticos, ¿no, doctor? O sea, no solamente para la avanzada en tener mejor equipo para hacer los procedimientos Como es lo que estamos viendo Sino también para diagnosticarla Entonces, el éxito actualmente en medicina Pero particularmente en enfermedades de los ojos Es poder gozar de tener especialistas altamente entrenados En conjunto con la tecnología que va desde que se hacen los estudios Para decidir si sí o no Si un paciente es o no candidato a un tratamiento Ya sea con medicina o quirúrgico Darle el seguimiento Y como lo mencionas O sea, tenemos lo más nuevo en equipo diagnóstico Para lo que es enfermedades de la córnea Tratar con láser pacientes para que no usen lentes También para las enfermedades de retina El diagnóstico oportuno de glaucoma O sea, todo eso son los estudios Y gozamos de la mejor tecnología Lo más actual en todas actualmente Acabamos de renovar equipos para cirugía de láser Acabamos de renovar equipos para diagnóstico y tratamiento de glaucoma Y en el quirófano Pues también tenemos los equipos más modernos Para realizar la cirugía de catarata con láser El equipo más nuevo para hacer cirugía de catarata Digamos, con ultrasonido Y el sistema de visualización O sea, sentimos que el esfuerzo que hacemos Sí repercute en los resultados Y pues por eso es que esa es nuestra filosofía Claro, en la salud finalmente del paciente Así es Quien se ve favorecido con toda esta tecnología Pero además con la actualidad que ustedes además cuentan Así es, Juan Doctor, pues felicidades, enhorabuena por esta nueva adquisición El 3D Alcon Ingenuity Que les permite a ustedes tener mayor competitividad Siguen a la vanguardia, siguen innovando Ustedes son una clínica especializada en la salud visual Y bueno, cuentan, platíquenos con la variedad de especialistas ¿Quiénes integran? Entonces, la clínica integra un grupo de especialistas Que tenemos especialistas en catarata Especialistas en retina Especialistas en glaucoma Especialistas en enfermedades de los ojos de los niños Enfermedades especialistas en enfermedades de los párpados La vía lagrimal Y enfermedades ya más delicadas Como son enfermedades inflamatorias del ojo O sea, lo que nosotros tratamos de ofrecer en la clínica Es que el paciente ya se integra a la clínica Y de ahí tratamos de que el paciente No tenga que hacerse estudios en otro lado, etcétera Porque consideramos que es una pérdida de tiempo para el paciente llegar Y oiga, vayas a hacer un estudio aquí Oiga, ¿sabe qué? Esta cirugía aquí no la hacemos O sea, tratamos de mantener que la atención del paciente Sea de principio a fin en lo que es relativo a los ojos Obviamente, en la clínica Entonces, pues la tarea es encontrar obviamente Los especialistas más capacitados Y hacer el esfuerzo para invertir en las máquinas Y en los instrumentos más modernos Muchas veces se manejaban criterios, ¿no? Para determinar la operación En el caso, por ejemplo, de la catarata Que en algunos casos se debe madurar, vamos ¿Cuál es el criterio actual con la tecnología con la que cuentan, doctor? En la actualidad realmente operamos de catarata Aquellos pacientes en quienes en conjunto el médico y el paciente deciden O definen que el grado de avance de la catarata Ya está limitando las actividades diarias del paciente Entonces, cada persona tiene necesidades diferentes Tenemos pacientes que se encuentran todavía laborando Y tienen necesidades visuales muy exigentes Tal vez los operemos oportunamente Esto de la maduración de la catarata es un mito Que desde hace algunos años, más de 20 años Ya no es real Porque las técnicas actuales Nos permiten abordar ojos que tienen cataratas muy iniciales Entonces, el paciente viene Y si sus síntomas son característicos de catarata Y el paciente se queja de que no puede ver mejor Entonces, evidentemente hacemos una revisión exhaustiva Para ver que no tenga otras enfermedades de los ojos Y una vez llegando al diagnóstico De que la falla visual es por opacidad de cristalino o catarata No hay que esperarse O sea, de manera casi inmediata podemos programar Porque tenemos todo O sea, el stock de lentes, los especialistas Todo para que casi casi los pacientes se operen de inmediato Eso es algo que hemos buscado desde un inicio Muy bien, doctor La señora Yolanda Morales dice Felicita el programa ¿A qué edad es la recomendación Para poder hacer diagnóstico de catarata? Doña Yolanda, muchas gracias por su pregunta Mire, la edad ideal No existe una edad ideal Un paciente, una persona que tenga dudas Si ve bien o no O ha percibido que su visión ha bajado Tiene que ir al oftalmólogo En ese momento lo que les mencionaba Hace un comentario previo Es que si el diagnóstico ya se hizo No importa si la persona tiene 45, 60 o 85 años Se puede operar al grado que hemos operado Personas de 100 años o más Que pues se encuentran en buen estado de salud Y sin duda se pueden operar Y desde luego tienen beneficios con esta nueva tecnología, ¿no doctor? Claro, porque lo que les mencionaba O sea, mientras el cirujano tenga mejor visualización De las estructuras que está operando Mejor, es mayor la posibilidad de que la cirugía sea un éxito Por ejemplo, ustedes recientemente también adquirieron un equipo en láser Que es el, ¿qué? El femtosegundos No, para la precisión de que sigue el seguimiento de la mirada Sí Sí, bueno, tenemos Hay varios instrumentos en cirugía de ojos que tienen esta tecnología El que utilizamos, por ejemplo, para hacer la cirugía refractiva Que es un equipo que tiene un mes que se instaló Tiene un equipo de seguimiento de la mirada Que sigue más de 20 mil veces por segundo la posición del ojo ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el láser ponga el tratamiento justamente donde tiene que estar O sea, que la posibilidad de que haya un error Este, una, pues es más veloz que la capacidad de reacción de un ser humano Y esto, a su vez, como hacemos tratamientos personalizados Pues que el paciente reciba el tratamiento tal cual como debe ser O sea, es a donde estamos llegando, ¿no? A la, este, el tratamiento personalizado en la tecnología También se está dirigiendo de manera personalizada Así es, así es Solo donde se requiere Pero ya platicaremos de lo que es este equipo también en tecnología La próxima vez, con mucho gusto Gracias, doctor Bueno, veía aquí a algunas personas Bueno, se felicita el programa Y quieren el teléfono Enseguida vamos a los números telefónicos con todo gusto ¿Qué otra pregunta acaba de entrar? Cirugía catarata Se me fue, hay que abrir la aplicación nuevamente en WhatsApp Pero enseguida, doctor, vamos a Con todo gusto a darle toda la información al público Los números telefónicos para que se pongan en contacto Con los especialistas de clínicas Santa Lucía Cirujanos En el caso del doctor Humberto Ruiz García, por ejemplo Es cirujano oftalmólogo con la especialidad en retina Así es Sí, es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos la oportunidad de ofrecerle los mejores especialistas Y también recordarles que tenemos presencia en Facebook Clínica Santa Lucía es el sitio Y ahí tenemos información sobre, digamos Temas diversos de salud visual, enfermedades Información sobre los servicios que ofrece la clínica, etc. Muy bien, doctor No nos pone el nombre Gracias por participar La cirugía de catarata es de por vida Sí, una cirugía de catarata bien realizada Ya en un solo tiempo quirúrgico Se implanta un lente Y recalcando, ¿no? Cuando hay una buena planeación Una cirugía bien hecha El efecto debe ser permanente Muy bien, doctor Pues ya platicaremos también De lo que son los implantes De lente intraocular La tecnología también De lo que permiten En el caso, por ejemplo De los lentes multifocales Y bueno, más modernos Y muchos que están Pues recientemente, ¿no? Sí, no, son muchos temas Que nos gusta platicar Y que nos gusta Informar, pues, a los pacientes De lo que les podemos ofrecer Gracias, doctor Pues ahí está la cámara Por este lado Para que se despide del público Y aquí está su número telefónico Pues les agradecemos La confianza que nos brindan Nuestros pacientes Los invitamos a conocer la clínica El teléfono es 3642-3521 Y les recuerdo Estamos en redes sociales La clínica tiene Más de 25 años de experiencia Y creemos que nuestra virtud Principal es ofrecer Trato humano Y la mejor tecnología A nuestros pacientes De Toluca Recibimos llamadas En programas En retransmisión Aquí están los números Para el público Que nos ve En Toluca Y quiere los números Telefónicos De Clínica Santa Lucía Aquí lo vemos en pantalla La edad 33 En la ciudad de Guadalajara 3642-3521 Gracias, doctor Un placer Muy amable, doctor Humberto Luis García De Clínica Santa Lucía Clínica Santa Lucía 27 años de seguir innovando Tanto en la parte diagnóstica Como quirúrgica Especialistas en problemas De los ojos y la visión Clínica Santa Lucía La primera del occidente del país Otorgando atención integral A los problemas de la visión Bueno, continuamos En la subsalud En vivo desde la ciudad Guadalajara, Jalisco Invitándolo a visitar Nuestro sitio web Perdón www.asusalud.tv O en redes sociales En nuestra fanpage Como arroba A su salud oficial Bueno, enseguida Vienen los tips saludables Para compartir En los tips A usted Seguramente Hace usted ejercicio Tiene actividad física O deporte ¿No? Bueno ¿Sabe usted qué es en realidad Todo esto? ¿Qué es o qué significa La actividad física El ejercicio El deporte Todo esto nos lo dicen Aquí en tips saludables Para compartir Tips saludables Para compartir Actividad física Ejercicio Y deporte La mayoría de las personas Cuando hablan de realizar Actividad física Ejercicio O deporte Piensan que es lo mismo En la práctica diaria Escuchamos expresiones Como Estoy haciendo ejercicio Hago deporte Si realizo actividad física Si realizo actividad física Dándoles a todas estas expresiones El mismo significado Poner en movimiento Nuestro cuerpo Para conservarlo saludable A continuación Te compartimos El significado De cada una De estas expresiones Para tener una idea Más clara De lo que estamos Practicando O queremos practicar Actividad física Cualquier movimiento corporal Producido por los músculos esqueléticos Que exijan un gasto de energía Es decir Que el solo hecho De barrer Trapear Lavar un baño Sentarse O pararse Continuamente en el trabajo Puede considerarse Actividad física Ejercicio Se trata de la actividad física Planificada Estructurada Y repetitiva Que busca como fin Mejorar la condición física De la persona Por ejemplo La caminata diaria Durante determinado tiempo Hacer una o dos horas De gimnasio Pasear en bicicleta Deporte Es la actividad física Especializada Con un carácter competitivo Que requiere un entrenamiento físico diario Y que está reglamentado Es decir Cuando hablamos de entrenar Un equipo de fútbol Correr varias horas Durante la semana Para participar en un maratón Tener una rutina de natación Y no olvides Que la práctica del ejercicio Trae grandes beneficios Regula las cifras De presión arterial Mejora la forma Y resistencia física Incremente Y mantiene La densidad ósea Ayuda a mantener El peso corporal Mejora la flexibilidad Y la movilidad De las articulaciones Aumenta el tono Y la fuerza muscular Hagamos de una práctica Tan sencilla Un hábito saludable Clínica de cirugía estético facial Doctor Enrique Andrade Andrade Médico cirujano con especialidad En otorrinolaringología Con subespecialidad En cirugía plástica facial En Bogotá, Colombia Expertos en cirugía de nariz Hospital Puerta de Hierro Zapopan Jalisco Que es la cirugía de párpados Oblefaroplastía Cuando está indicada Cómo se realiza este procedimiento Quiénes son candidatos Es dolorosa o no esta cirugía Cuál es el tiempo de recuperación Y en sí Todo lo que concerne A este sencillo procedimiento La cirugía de párpados Oblefaroplastía La puede uno realizar Con láser Con radiofrecuencia O con bisturí Su servidor Hace uso de láser Y de radiofrecuencia Para hacer de este procedimiento Algo De más rápida recuperación Y mínimo morete O mínimo sangrado Los objetivos de una cirugía de párpado Cuando este ha envejecido Son El Eliminar los excesos de piel Quitar los albutamientos de grasa Pero cuando el Párpado envejece Algunas ocasiones La órbita Queda como ahuecada Y a veces lo que tenemos que hacer es Reacomodar esa grasa Levantar O acomodar esa piel Al mismo tiempo que el músculo Se afloja Se debilita Lo Lo Colocamos De cierta manera O al pasar el láser Por encima del músculo Le dan nuevamente Tonicidad A este músculo Que perdió Esa Esa fuerza Y así El ojo Se va a ver Más rejuvenecido Este procedimiento Se hace Con anestesia local Y sedación Obviamente En instalaciones Que sean seguras Que sean cómodas Que brinde con todos los métodos De seguridad Para hacer un procedimiento Seguro Esta cirugía Igualmente Es de rápida recuperación Algunos pacientes Lo hacen en un jueves Y el lunes Ya están trabajando Las molestias son mínimas Y creo que la discapacidad Más que nada Es social Porque no lleva molestias Basta un analgésico mínimo Para resolver Ese pequeño dolor Bueno Aquí tenemos Estas imágenes En personas O pacientes De diferente edad Una dama En la que se ve Que es joven Y ya tiene un aspecto Como abotagado Como de enfermedad A este señor O caballero Vemos como hay Excesos de piel O en el señor Este que tiene bigote Los abultamientos De grasa Que hacen Ese párpado Antiestético Igual Vemos Que a cierta edad Esa piel Interfiere Con el campo visual Y sería un alivio Para estos pacientes El rejuvenecer Sus párpados Como cirujanos Hay que tomar en cuenta Que algunas veces Esa frente También Y esas cejas Han descendido Y es conveniente Combinar esto Con una elevación Endoscópica De frente Y cejas Para hacer Este procedimiento Más estético Más agradable Quisiera mostrarles Algunos casos De resultados En este caballero Se hizo nada más El párpado superior Vemos a esta señora Con un resultado Muy natural Muy rejuvenecida Con una mirada Totalmente natural Vean esto Los resultados Realmente Son muy bonitos Cuando la cirugía Se hizo bien El párpado superior Es una cirugía Muy noble Las complicaciones Pueden ser mínimas En el párpado inferior Se requiere un poco más De capacidad De pericia De experiencia Del cirujano Para evitar Una complicación Y que deje El párpado Se vea Hacia abajo Este procedimiento Le decía Que lo podemos combinar Frecuentemente Con cirugía de nariz Con elevación De mejillas Con reconocimiento De cuello Y así Tener un mejor resultado Se ha preguntado usted ¿Cuál es la edad Óptima Para realizar Esta cirugía De párpados O de reconocimiento? Pueden ser dos opciones En ese paciente joven Que no llega A los 30 años Que por factores Hereditarios O genéticos Ya presenta Cierto abultamiento En el párpado interior Pero conserva Una buena tonicidad De su piel Y no existen Excesos de esta El abordaje Se realiza Por dentro Del párpado Se llama Transconjuntival Esto no lleva cicatrices Y la evolución O la recuperación Es de un fin de semana Ya habíamos explicado La otra variante Que generalmente Puede ser Después de los 45 50 años El reloj Del tiempo Nos afecta De diferente manera En base A nuestra herencia En base A nuestros cuidados En base A nuestro estilo De vida La exposición solar Clínica de cirugía Estético facial Doctor Enrique Andrade Andrade Médico cirujano Con especialidad En otorrinolaringología Con subespecialidad En cirugía Plástica facial En Bogotá, Colombia Expertos en cirugía De nariz Hospital Puerta de Hierro Máscular Health Especialistas En el manejo Y tratamiento De la circulación Sanguínea Beneficios De usar fístula Contra catéter En pacientes Con insuficiencia Renal crónica Que deben hemodializarse Soy Miguel Romo Cárdenas Soy paciente Nefrópata Desde hace 15 años En hemodialisis Tengo 8 años Empecé con catéter Y la verdad Es que es muy diferente Tener una vida Con catéter Que con fístula Entonces Con catéter No podía dormir a gusto Tenía que buscar Otras formas De acomodarme Para poder dormir No podía bañarme No podía hacer muchas cosas No puede ser un deporte Que yo quisiera Puedo meterme a natación Puedo ir a la playa Puedo caminar Puedo hacer ejercicio Puedo correr Puedo jugar La vida útil De una fístula arteriovenosa Es mucho mayor Que la de un catéter Inicialmente Los pacientes Pensarían Que es mejor Hemodializarse Por un catéter Por la prontitud Del tratamiento Aunque a largo plazo Es mucho más costoso Ya que el catéter Tiene una duración De un año y medio En promedio Y el de una fístula Es de tres años o más Definitivamente A largo plazo El costo-beneficio Si se ve afectado Si usted es paciente renal Con tratamiento De hemodiálisis Cambia una fístula arteriovenosa Y mejore su calidad de vida Nosotros lo valoramos Vascular Health Especialistas en el manejo Y tratamiento De la circulación sanguínea Asus Salud El programa de los especialistas Avances y protocolos En medicina de investigación Innovación en tecnología médica Novedades en procedimientos quirúrgicos Y no quirúrgicos Notas de actualidad médica Los mejores médicos Lo esperan Para que usted Conozca y decida Lo mejor Para el cuidado De su salud Aquí por Megacanal De Megacad Asus Salud Un paso adelante Para que usted Este informado Bueno pues estamos Llegando a la parte final Y le quiero agradecer Por el favor de su atención Al programa de Asus Salud El día de hoy martes Recuerde todos los martes En vivo A las 17 horas Cualquier otro día Es una retransmisión Le agradeceré Que nos visite También en nuestros sitios www.asusalud.tv Escríbanos Joel Flores Arroba Asus Salud .tv Si le gustó el contenido En este programa Gracias por recomendarnos Nos vemos en la próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.